¿Pero qué es esto, papu? Vaya, eso es un tirón toda la mucha Muy buenas de ustedes, señoritas, hola, venga y bienvenidos a un mica He estado aquí nuevo en Warface, en muelle, en todo el porquipo, en escarabuza, con casa de fusilero Y con la U2, sí, ahí, eso quería contar, con la U2, una arma que no he traído nunca De hecho, no estoy seguro ni siquiera si la he usado O sea, últimamente sí, estoy cogiendo muchas armas que en plan ¿Por qué? Pues porque no las uso nunca Pues venga, vamos a probar algo nuevo Porque sí, venga, la leche, venga Así que venga, en cuanto a tener que arrancamos Ah, sí, me gusta Venga Sí, en editing, vale, sí, sí, corre, corre, corre Mira, a mí me envuelve a salir lo destino, ¿verdad? Tendré que confiar alguna vez Algún día, a ver, tío, si deja de empujarme, por favor, no me empujes Guaya, como buena granada, papu No, 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 ahí Oh, y la primera en la cabeza, jolín, ¿no? No, y la segunda, y la segunda en la cabeza Pero a ver, a ver, ¿qué pasa a este arma, tío? Ella y yo tenemos Muy buen feeling, me han dicho Vale, snipers, muerto Asomaba Gracias, 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 gracias Ya está, ay, me pido, adiós ¡Lol! Cuatro cabezas, tío, ¿pero qué es esto? No, vale, se ha acabado, se ha acabado El karma ha hecho, vete a toda por saco, a ver Deja las cabezas, muérete ya Espera, ¿todas bajas de mi equipo han sido yo? ¿Estás me equivocando? Venga, para allá A ver si como asome ahora Como asome ahora y se lo coma justo Vas en plan What the fuck Venga ¡Y en la cabeza, tío! ¿Pero qué pasa este arma? Hoy me ha poseído Yo qué sé, el café, tío Bueno, el café realmente no es que haya tomado mucho hoy Pero bueno Pues espera, sí, tres Pero por la mañana solo, hombre Esa que eso no cuenta, eso no cuenta Eso hace ya muchas horas Que aquí es por la noche casi Coño, ¿y ese? Fuera, fuera, fuera Me cachis Me cachis Me cachis Sí, ha sido una locura que me ha dado la neurona loca Que he pensado Buah, se la peto Pero es en plan No, tío, que tú estás tocado y estás más cerca Melón O sea, melón Y eso, eso, eso Cae, 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 cae Cae, no, cae, no No, no Uy, la, que nos están campeando No, no, pues vamos a arreglar esto, tío O sea Esto no puede ser, esto Esto no puede ser así Vamos por otro lado Vamos por otro lado Por otro lado, he dicho Por otro lado Y tú, ahí Para otro barrio, hombre Uy, esto me has tocado ya A ver, tú No, y me meto por ahí O sea, ¿quién me manda meterme por ahí, tío? O sea A ver, ¿qué haces? Por el amor de Dios ¿Qué haces? No, no, ponerme What the Madre mía, vale La CV No, no he dicho nada Es la CV12 O sea, no hay falta más presentación CV12 Y punto Boom Me la juego, me la juego, me la juego Y funcionó, papu No, no, eso ya no, eso ya no Ahí, fuera Fuera tu cabeza Fuera tu cabeza Fuera tu cabeza Pues sí, perfecto Así me gusta No, no Que estoy a un toque Que estoy a un toque A mí me disparo Es que estoy a un toque Que estoy a un toque Madre mía, me disparo O sea Es que no respeta ni a los medio muertos Y en serio El tío se quede campeando O sea, eso detesto Cuando Dices, tío, la partida No está para que te puedas a campear Y se pone a campear Y dices Madre mía Nada, tío ¿Qué, tío? Se ha movido ya bien Ya no está haciendo sentadillas No, ahora está aquí Madre mía, tío O sea, es que Telita, tela Mierda, la cae, la cae, la cae Corre, corre No, no, no Ahí, ahí Fuera, fuera, fuera No, no, no Cuidado Fuera Aquí me viene otro No No, no, no Quita, quita, quita Muere, muere Vete, muere Gracias Este no, este no Lo oía Pero ahí ya Ahí ya Ahí ya nada Ahí ya nada, tío Ahí ya nada Sí, tío Equipo, por favor Pueden moverte un poco Un poquito No pido mucho Un poquito Ah, lo que es un paseíto por el parque ¿Sabes? Toma No, 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 no Joder, tío De verdad Me acabo de hacer un full team Ah, no, mierda Que hay más gente, hay más gente No, papu, papu, papu Asoma, asoma 3, 2, 1 Asoma por donde yo no quería Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No, no Digo, a ver si asoma el de Granada No, no Asoma el de Granada No, no, no Pero espera, mi equipo ¿Qué está haciendo, tío? No No Madre mía, soy Hoy me van las balas a caer A ver cuántas van Pero estoy viendo mucha Para la tontería Que estoy haciendo Madre mía Otra Vale, eso no es si caer Pero me da igual Me da igual Es una baja Que es lo que me interesa Izquierda, izquierda No A derecha, a derecha A derecha Ahí, ahí Esa, esa Cuidado, cuidado No La vi La vi Eso que dices No Lo piensa Y tu neurona loca Y dice Adiós, mundo cruel A ver, el compañero ¿Qué está haciendo aquí? ¿Está dentro? ¿Está afuera? ¿Qué está haciendo? Hola, ¿qué hace? Es que si me asoma la cabeza Mira, no fue la cabeza Pero ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, mira A ver si le llega Hacemos un home run ahí No, no hay home run No Hay que darle a este Hay que darle a este ¿Dónde está? Me está haciendo la almendruco Y yo aquí Por el medio Y dice ¿Sabes tú qué haces Pasando por el medio, tío? O sea, es que A ver Caramelón ¿Sabes qué voy a hacer? Esto está en modo camper Vamos a jugar a Aquí te humeo Y si No, no, no Cuidado que viene por ahí Cuidado que viene por ahí Cuidado que viene por ahí No, mierda Mierda Y me lo quitan Qué maluquita Papu No, no, no No me vengas por atrás No me vengas por atrás Me viene por atrás A ver, compañero A mi equipo O sea, por favor Madre mía O sea Y Asunto En serio, tío O sea Tilly Ahí cógeme Eso, hombre Lo siento Pero es hora de las flashes Tío, o sea ¿Dónde coño estás? Que no te Y se me acaba la Se me acaba la bala O sea ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por el amor de Dios Me ha salido Atapos a cobala por ahí No, no, no ¿Y este qué hace? O sea ¿Tú qué haces, melón? Ala, ala Pero Madre mía Madre mía Que encima Nos la van a liar Nos la van a liar A ver, tío Que está ahí campeando Igual Igual No lo hagas No lo hagas Porque Madre mía Papu ¿Cómo están ahí todos? ¿En serio? Pero tío 11-22 Tío ¿Y cómo el hecho Lo mantiene ahí? O sea Esta Madre mía En fin, da igual ¿Qué le vamos a hacer, papu? Tira por aquí Tira por allá No, no, no Uf Tira por ahí Por si cuela, cuela Y si no Cuidado, cuidado, cuidado Todo el hecho Todo el hecho Hombre, tío Ya no mueres con eso Y ya No, no Uf Vale, está pendiente Un poco la mina Pero la mina Está abajo La tiene en el subsuelo Vale, falta que Cubre el que está ahí Cubre el que está Fuera, fuera, fuera Fuera el campero No, no, no Mía, mía, mía No, no Ni siquiera quería disparar eso Ni siquiera quería Pensaba que tenía ganada de humo Tío mío Tengo que organizarme El inventario De algún día ¿Pero qué es esto, papu? Vaya Eso es un tirón Toda la mucha Madre mía Recarra, recarra 24 balas Se perfuman en nada Queda mi hecha No, no, no No, no ¿Por qué, tío? Tiene gente cubriendo Su base, hombre Muere, muere Muérete, hombre Muere Y me viene el otro Y me viene el otro Venga, va, venga Último intento Y si no ya Nos respawneamos Y cruzamos los dedos Ya tú sabes Si quedan 10 segundos O menos No respawn No Vaya Pues ya no respawn No respawn ¿En serio ¿Cómo ganemos? No respawn No respawn No respawn Oh, papu Vaya Final Al final Y empate O sea, no me lo creo No me lo creo Lo que también me ha sorprendido Es este arma Que yo no me lo esperaba Y no sé No sé cuántas cabezas Pero no pocas Pero bueno Esto es lo que pasa No sé si la he tocado Alguna vez Así que vamos a Desempolvarla Y probamos a ver Qué pasa Así que chicos Ya veis que ella Pobrecita No es tan malo Que sea solo una Q2 Y que tiene su gracia Para ir a cabezas Me recuerda un poco Al arma básica De fusilero Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau